Y se fueron, y se olvidaron, y presentaron tragos. Porque se perdieron por dos motivos. Por prescripción, por prescripción, por prescripción, y el quinto argumento de su abogada. O porque se olvidaron que cada seis meses se tiene que comer nuevos alimentos. Pero todavía ellos son los que saben. Ellos son los que entienden. Por eso nosotros vivimos preocupados con los niños. Me terminó ahora. Por eso nosotros vivimos con los niños de nada. Porque creíamos que los abogados no estaban ayudando a los niños de los niños. Pero todavía no me hicieron. Y hasta hoy viví en el camino. Porque hoy me llaman. Porque quieren tener una conversación conmigo personal. ¿Por qué el abogado de cada uno se quiere tener una conversación conmigo personal? Yo no soy su cliente. Yo no tengo causas ni en los divinos ni en los que nada. Pero de repente me molesta porque yo hablo. Y porque no me callo. ¿Por qué no hablas con su cliente? Porque no le explica lo que suelega. Porque no le explica lo que suelega. Porque no le explica lo que suelega. Quieren ver lo que pasó. Consíguen hablar conmigo. Quieren explica a su cliente qué es lo que pasó. Que le diga a ellos qué es lo que pasó. Yo le explico en este 50% que consta que perdió la causa de su cliente. No sé que no le hagas con su cliente. Yo le pregunto a los niños. ¿Alguno había hablado con tu abogado y ya te explico? ¿Por qué hemos perdido la causa de su cliente? ¿Alguno había tu abogado por este vivo? ¿Por qué perdiste la causa de su cliente? ¿Por qué los abogados quieren hablar contigo? Yo simplemente soy la voz de ustedes. Yo simplemente estoy aquí con lo que ustedes dientes. Entonces, ¿cuál es el interés de los abogados de los niños conmigo de la casa? Y a mí me preocupa mucho, compañeros. No podemos dejar a ninguno de los compañeros que han perdido la causa de su cliente. A mí no me tocó. A varios los compañeros no le tocaron. Pero nosotros somos compañeros. Nosotros vivimos de ese dolor. Y entendemos lo que ustedes están viviendo. Lo que están viviendo. Entonces, yo creo que este es el momento y este es el lugar de definir acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer? Se me ocurre la misma idea de que cosas podemos hacer. Pero lo único seguro y lo único cierto es que no podemos pagar a los abogados que le han defendido a los vecinos que no es la gente. Y eso es seguro. Eso es cierto. Y eso es lo que nosotros tenemos que meter con esta cabeza. ¿Cómo cumplirnos después de pagar 759 millones? ¿A probar parejas o a lejos para dos? Cuando Jesús Antioquilla se dio una cosa que se me ha perdido. Y cuando Antioquilla y Antioquilla desde el inicio significa que no se mueva de esta cabeza. Vásemos a la cabeza. Y significa que no se murió de esta cabeza. Y se murió de esta cabeza. Y nosotros no podemos parar a tomar, nos movemos con cualquier servicio. Y tenemos que pelear por todas las armas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos? Nuestra fuerza, nuestra voz, nuestra bandera. Y eso tiene que tenerlo crecer con nuestra propia vida. Pero lo vamos a permitir. Pero para esto nos vamos a estar todos juntos. Y si tenemos que volver a la calle, pues nos vamos a la calle. Pero que sean aquellos compañeros que han perdido. Lo que se les prende. Porque nosotros defendemos de nosotros, ellos lo que están viviendo. ¿Qué puede pasar con la comunidad? La comunidad es un área pública. Ella no quiere hacer el tiempo a ver si no hay niñas 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 niñas. ¿Qué es lo que va a hacer con la comunidad? Se va a pagar con su dueño. Y estuviendo años te va a pagar con la comunidad yo. Porque le costaron a su hijo. A los truceros le costaron a su hijo. A cuánto de ustedes le han costado a su hijo. Y nosotros tenemos que pagar la ley. Yo les gusto que ellos y ustedes dicen que ellos y ustedes dicen que ellos y ellos, principalmente, son los compañeros. Pero a ustedes les quiero pedir a una persona que no ayude. Porque yo tengo abogado que me dieron con dos motivos, porque a los dinámicos es prescripción. Cuando es cristián es cuando se presenta fuera de forma, fuera de tiempo, perdón. Dicen o dicen algunos de los abogados que han perdido la causa de sus deditos, que cuando se pierde, cuando es cristián, no se tiene por qué arreglar con horario, porque se juzguen en la causa de los cristianos. Entonces yo quiero que uno de los abogados que están acá presentes, que Dios me nos ha ayudado, y me pueda aclarar qué es lo que significa prescripción. Y si es real, si es que existe esta simulación, y si es real, si se puede dar esta situación. Yo te ruego la mujer que nos podrá ayudar a estar aquí. Bueno, pues, prescripción es cuando se presentó la hermana fuera de plazo, en este caso fue hace los dos más años, que tenía para demandar el plazo en el año de juicio. O sea, tenía plazo para que la demanda civil instaurada esté notificada para el 1 de abuelo de 2016. Esa es la bendición. Si esa demanda civil no se notificó para el 1 de abuelo de 2016, o sea, dos años después de que ocurrirá la tragedia, la acción civil, la caducidad en otra institución es cuando una demanda que está en marcha no se mueve durante el plazo de seis meses, sino que no se mueve durante el plazo de seis meses, se produce la caducidad de la demanda. En ambos lados, la medida dice que quien pierde por prescripción y quien haya dejado caducar su expediente, paga las cosas en el juicio. O sea, ustedes, las víctimas, quienes hayan perdido sus manos civiles por prescripción, o hayan caducado su expediente, el juicio dice que ustedes deben suportar las cosas. En este caso, el abogado de la parte de la acción se encuentra en una institución de la acción y el juicio es el que quija al mundo. Eso es básicamente lo que ocurrió. Lo que ocurrió en el caso de la señora Melilla, que caducó su expediente, ella tenía una además manita brava, estaba asiguiendo y luego se dejó estar lo que haces en ese expediente y el abogado, el señor Payón, solicitó la caducidad, obtuvo la caducidad del expediente, luego solicitó una regulación del subnodal. Como era una cifra muy subida en la pretendida por la señora Melilla, creo que algo más de seis mil millones de guaraníes, seis mil millones, no sé la cifra exacta, el juez determinó que el abogado del señor Payón tuvo un año haciendo 619 millones de guaraníes, o sea, casi un 10% del valor del juicio, ¿verdad? Eso es lo que pasa en las semanas y con el año, sobre todo con el tema de los fallecidos, de las cifras reclamadas son los señores. Gracias. Ahora, lo otro que yo me preguntaba hoy es que no 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 ni si no si ¿Por qué nosotros, si no hemos estudiado, tendremos que bajar? Cuando hay que comenzar, vamos a ver con el dinero. El dinero es el dinero. No tenemos que tener que hacer con el dinero. No tenemos que hacer con el dinero. No tenemos que hacer con el dinero. No tenemos que hacer con el dinero. ¿Por qué nosotros, si no buscas en el dinero, si no buscas en el dinero, si no buscas en el dinero y si no buscas en el dinero. ¿Qué es eso? ¡Bien! 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 Todos tienen derecho, si es que ganan propiedad, a cobrar su cuarto honorario ¿no? Hay una tiza que se están ejecutando para que son abogados. Esos son tizas reales. Eso significa embargo. ¿Verdad? Otra cosa es que vos puedes irte contra los abogados y el de que estaban captados que tuvieron sus acciones, ¿verdad? Esos son demandas que sí que pueden hacer. ¿Cuál es el problema, Carmen? El problema son problemas de plato, los malos son ahora. Las hermanas, ¿cuánto dura una hermana, verdad? ¿Qué vas a hacer? Vas a esperar dos años a obtener una asistencia contra un abogado negligente, mientras que los abogados que están regulando los abogados tienen, por así decirme, las pagamos y encima los vienen las víctimas. Entonces, las necesidades son de las víctimas que tienen encima regulaciones son ingenieras. No son a largo plazo como las hermanas que vos podés hacer contra los abogados negligentes. Hay que ser realistas en eso. No saben. ¿Potejan? ¿Qué van a hablar? ¿Potejan sus bienes acá? Bueno, compañero, yo creo que es muy importante porque resulta que a mí también me llegó a la inauguración, ¿cierto? En una comunicación, yo fui a hablar con él. Bueno, yo creo que es muy importante. Por ejemplo, yo me he dejado una semana sin llamar. Decirle cómo está la situación, no hay que pasarla, no hay que que traduce, por favor. Cuando yo llegaba a Buenos Aires, me hablaba y me decía que mi hija estaba trabajando en San Eduardo, si me necesita documento para mí o el papel, pídale a él, a ella. Por favor, pero no dejes, por favor, que sí que se vieron de trasero. Y él me decía que estaba todo bien, que estaba todo en orden. Resulta que hasta se humbló tantas veces en el mundo, porque yo me iba justamente cuando me iba a la carta y le acompañaba a la policía y él estaba en el expediente, supuestamente. Y a mí así lo tenía en el 2007 y le había calentado. Hasta que un buen día me llaman a Jesús y me dice, perdónenme, me dice, porque esto me fue la causa de las manos. Y yo me quedé en algo que le dije, bueno, puede ser lindo, si usted va a tomar este llamado y va a dar un malo papel. Usted se murió de nuevo y todo eso. Y me dice, sí, se me fue la causa de las manos, perdónenme. Y me dice, si yo le pedí, perdónenme a mí, me dice, por lo que es. Pero yo le dije, no, yo le dije a mí, allá no quiero trabajar. Ustedes me dicen, yo se me veía este problema y yo me decían en esta situación. Lo siguiente que les veo, cuando me van a dar una seombrada, me dice, yo te conozco mejor de lo malo porque me dicen que se me tiene que pagar o no es trate nada. Porque no sé cómo esta gente se integraba, de que todos se han cobrado en la seombra. Y me dice, no se, nosotros le hacemos una seombra, de que estamos en la seombra. a esta gente que me va a dar un lado de la gente que se le viene yo me lo he dicho antes que me lo cuento y así como usted me lo tiene que ver este problema usted va a haberse de ver este problema porque no es el presidente de la corte no se camina, se aceran que es una ley no es el presidente de la corte de la corte de la corte de la corte que le va a haberse de ver este problema y es un inquieto que no se lo tenemos que hacer es demandar a nuestros ahogados eso es lo que nos habían dicho o sea, compañero, lo que nosotros vamos a hacer es así que nos hemos dicho para dar un día moral porque la ley me dice que yo le iba a decir que le íbamos a sacar a la trícola y le hice una semana de plástico para que me hiciera hacer pruebas y en una semana él me dio guerra y ayer habló con... que me dio una carta de los papeles que me lo reciben y se lo había parado así que es que nos ha aburrido varios compañeros nosotros nos vamos a parar un solo resultado vamos a estar preparados que ven la cara a que venga a dice, a que venga a la casa, a que venga a esa gente que ven la cara y nosotros vamos a trachar la gente que no es lo que nos queda pero nosotros realmente si se van a mostrar lo que puede ir a la ley por el panace y la justicia ¿eh? a que venga a la gente a que venga a la gente y a que venga a la gente nos dijeron que no se va a cambiar la ley que si nosotros también no tenemos que pagar las cosas lo que le vamos a hacer es que pagan los aburrados la sentencia 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 es dos cosas. El día de la doctora es un talento público en esto de que entiendan sus dientes. Yo no puedo hablar mucho de su dientes. Lo cual significa que aquí cada uno de nosotros podemos entender lo que eso quiere decir. Yo paro aquí es muy bien su trámite. Enseguida pasaron todos sus dientes a nombre de sus dientes, por ejemplo, para que no se les dejan una tableta que usaron y con esta cuerda era un dispositivo, no se les pago. Y la otra pregunta es si nosotros no volvemos a entregar nuestros bienes, tiene una bota en judicial y se te desalota, se te quita la carta, se te quita sus botas y no hay nada que discutir. Entonces tenemos que ver las estrategias mejores y rápido a aquellos que saben que tienen sus causas y que tienen bienes que pueden perder. Esa estrategia cada una quiere decir, uno tiene que empezar a decir rápido porque acá se juega y todo por el todo, ellos no están ni puestos a ver. Lo segundo que quería decir es que evidentemente acá hay una trampa que siempre se fue armando y eso lo tenemos que perder de vista y es muy importante que entendamos. primero, eso ocurrió porque descendieron sus bienes. Y siempre decimos, mientras no les toquemos sus bienes, ellos no van a tener por aquí nomás. Pero cuando también que sus bienes están a barro que son, ahí nos van a caer encima. Y acuérdense, compañeros y compañeras, que ellos son los que promovieron justamente que ahora se apruebe esta ley rápidamente y una ley reformada de la que nosotros habíamos pedido como víctima. Como víctima, nosotros presentamos una ley para que el Estado nos repare solidariamente, pero teníamos que el Estado se currón en derechos de los bienes de los palmas. ¿Qué quiere decir, Sergio? Que toda esta plata amarrada es de incompleta la plata que el Estado podía poner para que nos repare. Pero, ¿qué hizo Ocazuma que fue el que promovió la ley en el Estado? Lo que hizo fue dar el 100% de los fondos de responsabilidad por los fondos al Estado. O sea, que el Estado es el que hoy nos repara y no se toca nada de la plata amarrada a los páginas y a los pocos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos ataron ahí en esa, por eso hablamos de esa trampa, de esa maraña, para que nosotros podamos tener con los recursos de Estado y podamos pagarle a los abogados. A ver, regulemos los honorarios. ¿No se va a ir a la plaza de Estado? ¿Qué al bolsillo de los abogados de los palmas de vuelta? Así me parece una buena trampa. Así es sencillo. Por eso la ley del coagulante no saca el artículo de que digan los embargados. Por tanto, el año que viene, la segunda putaza, seguramente ellos se van a dejar casi directamente y se van a embargar antes de que llegue a los niños o a la mano de la gente. ¿Qué te dice? Y acuérdense que no la pierda no es niña. ¿Qué tal? Yo cuando digo hay estrategia, bueno, no lo sabes que estábamos de todo el mundo. Hay estrategia. O sea, si acerques a uno personalmente, digamos, vamos a estar en la parte de la gente, 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 lo que se va a terminar en esta maraña y en esta trama les quiero decir. Al final, como todo el mundo pierde su causa, la mayoría al menos, somos un poco los que mantenemos nuestra causa al gusto, finalmente, ellos no van a perder nada de su dinero porque algunos pasaron a los hijos o sus bienes estalados van a quedar en su bolsillo porque el Estado no se explotó el derecho. Y resulta que van a llevar plata a la ciudadanía que nos dé para su fuerza de solidaridad para regular a sus abogados. O sea, es terrible y eso tiene que quedar en la historia de este país como una de las tramas más perreces. O sea, eso tenemos que entender. Entonces, yo creo que en la medida que va a ser recinta, en la medida que se vea la técnica, o en la medida que se vea la técnica que se vea la técnica. quizás o sigamos de vuelta nos dé que algún parlamentario menos perverso pueda generar alguna ley que cambie esa o que haga algo que se hace en uso a público a los usuarios. a los usuarios. A los usuarios. A los usuarios. y ah y 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 murió, y acá le tenemos acá están los casos y yo Carmen creo que es el momento de decirle a los compañeros, en este momento una vez más, porque la gente otra vez a la gente que nos tiene nos tiene la causa perdida, nos ponen otra vez al frente, y la gente nos anima a la punta sus morcillos, sus gritos van a ser tocados, y la gente no se mueve tenemos que esperar a colocar al compañero ahí, para hacer el tiro blanco con el compañero con el dirigente que se coloque a a a que está en el pellejo acá hay mucha gente que no está amenazada hay gente que está marcada por estos países y por políticos y acá hay mucha gente que no solamente le van a sacar los bienes, muchas cosas están queriendo cobrar, y esto se va a dejar y este es el momento señores, de la gente que tiene esta causa de ponerse también al frente y nosotros vamos a acompañar porque sí, yo sé también y soy consciente de que esta causa hoy la puedo tener bien pero mañana la puedo tener mal y puedo estar en la misma situación que los otros compañeros esto me es claro para mí en estos siete años esto es claro para mí hoy estoy bien pero mañana puedo estar mal porque este sistema judicial no responde con justicia no demostró y yo creo que nuestra campaña tiene que ser yo, a mí no me interesa respetar este sistema judicial no me interesa respetar lo siento no me interesa respetar porque no me representa y porque no me da justicia cierto y creo que nuestra campaña tiene que ser no pagar no pagar la insunidad porque vamos a pagar la insunidad y hagamos lo que tenemos que hacer y hagamos nuestras acciones sociales hagamos lo siento tendrán legalidad pero no es legítimo lo que reclamo creo que la verdad está de este lado de este lado y tenemos prueba suficiente acá los abogados no es que lo hicieron negligentemente o por inútil a propósito hicieron esta cuestión negociaron con los payas lo sabemos lo denunciamos acá hay compañeros que denunciaron que se iba a meter un abogado entre nosotros para hacer puñas para el individuo y esa es suma esa es suma y este es el resultado de la presencia de este tipo de abogados que hoy no solamente se lleva la plata de la firma de los 60 millones se lleva la plata de los payas por conseguir esa firma de los 60 millones se lleva la plata de la administración del estado porque se hace pagar el sector y eso lo sabemos acá y hay gente que sabe que él le hizo le hace gestión y encima le cobre y se calla otra vez pero piden que los dirigentes hablen que se pongan al frente que den la cara pero por favor es el momento de reaccionar pongámonos al frente ayer ayer no van a sacar el horno estoy querido y hoy no tocan el bolsillo como si nada y no se que los abogados particulares entonces de los palacios se volvió y el comité de iglesia cuando cerró el proyecto con la coordinadora me delegó a tal doctor Sánchez a la doctora y se continúan presentando aquí con los documentos pero también recordar que habíamos discutido en este momento que seguimos viendo una causa como siempre a pesar de que vivimos y vivimos unidades de acción ahora hay que volver a unirte en esto y no estar viviendo ni tratando de creo que estas declaraciones son importantes pero hay que mirar para adelante y defendernos de todo porque también muchos de los que tienen bien causas están acá están acá al lado no es que la gente se quedó en su casa y la mucha creo que va a tener que seguir y como decía recién hay que tomar decisiones y acciones rápidas algunas personas otra vez con esta estrategia que la doctora y el doctor se pueden asesorar con otro abogado quien ustedes confíen y por otro lado tener algunas acciones conjuntas porque creo que hay zonas que danía que nos va a apoyar también y no y no 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 Hace siete años que todos los nubes estamos reuniéndonos acá. Y otra vez que trataremos la culpa del cliente que nos hemos creado, que haces de rojo, rojo, y no hay miedo. Por un lado, por otro lado, esta situación es en nuestra. Y no es nueva. Y a mí la vecina le decimos acá a la santa, a nosotros, a un poquito, a un punto. Porque le dijimos que su trabajo estaba mal hecho. A él y a Alejandro Líos. Y que ahí los hermanos del barrio de la señora, ¿quién se corre que podrían salir? Hay dos, ¿cómo está? Imagínate cómo le decían ahora. No quieren que, los psicólogos no quieren que hablemos del tema con los niños, mira. Pero cada hecho que está sucediendo, es reivindicación. Gracias. Anoche, la entrada más faltante, a Nisabel, le llevaba a su mamá. La mujer ya os ha empezado, que se había donado la mamá. Él ha llegado a la mamá con su mamá. O sea, la familia de Leñapri, también, por todo sobreviviente, también, que era, salieron con vida también, pero llevando las consecuencias. El primero a otro, con mis cuatro, así como muchos de ustedes, en tal micro. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Saela dijo, le voy a sacar hasta la última filista vieja que está en el patio? A ella está en la casa. Ya, eso se está jugando. Esa es una cosa que nos hacen hoy, es usted. Esa es una cosa que nos hacen hoy, desde mi hermanamente, se escuchan por lo que dicen acá en su aula. Era muy grande lo que dijo, lo que dijo a él. Pero sabemos muy bien lo que hemos estado en los juicios orales. ¿Cómo él se rumblaba de cada uno de nosotros? Sí, 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 no. Nosotros tenemos que acontar queridos compañeros, hacia ellos, hacia estos abogados, sin lecho, no, no, no. No, 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 no. Buenas compañeras, compañeros del fondo, que viene muy tarde, pero estoy hablando con un señor y la casa, con mis abogados y acá el compañero Aguero también y de otros más acá como me posee bueno el tema es el siguiente compañero y compañeras apenas nosotros y apenas nosotros nos vamos a pasarnos pero compañeros de acuerdo con un lado conmigo en un mierda fuerza los dejes que hicieron los dejes que han ayudado en un mundo y que no han funcionado no es nuestra guerra nuestra guerra no es con nosotros ni con nuestros abogados la guerra no es contra el único de la ley ni contra la ley la guerra es contra el todo y la ciudad que no puede estar pero en un mundo como la gente no es una relación pero a qué no hay más en un mundo está en un año en un hombre hay un padre hay un padre hay un padre pero no todos los que tienen el padre nosotros se acuerdan de nosotros como dependiendo de los límites la paz no es el mismo hacer ninguna regulación es extraño esto también es extraño porque todo lo que viene es el mismo de ellos que cuenta no es el mismo de la señora pero si la tenemos la vamos a caer también y si no necesitan la regulación también va a caer con todos los compañeros que han se cumplido en la educación y va a estar en el 20 y va a estar en el 20 bueno el tema es suficiente siempre es el mismo punto nada de la campaña porque ya ven su vida ahora vamos a hablar de que nada de la campaña o no lo que cuesta y quieren regular a las víctimas compañeros recuerden que nosotros dejamos los penales en los colegas los dos penales en los colegas en los colegas en los colegas y a los caballos y a los caballos no van a hacer nada ellos no van a hacer porque no van a querer a los colegas yo no voy a traer por esta mi aportación sincera a los mismos compañeros yo me traer a todos los compañeros me traer a los colegas y a los demás yo hasta las 5 con ustedes hasta aquí abajo y una batalla tan grande y una lunes acá ustedes no van a llevar a los niños y para 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 me decir me dijo los candidatos porque nosotros nos vamos a la batalla hasta el último momento y todo lo que yo estoy diciendo ahora si a mí si no aprendes mañana sale no me queríamos ver pero si no vamos a ver lo que es que es que generalmente espanta que Jesús le refina que no lo llevaron a que nos notifican de todas las víctimas que han dicho compañeros que se dieran que las otras víctimas le vamos a desatar a batalla imagínate que no lo hemos dejado de las otras víctimas que ya han mencionado tienen que empezar la batalla anunciamente eso es lo más que me ha dado a los mañeros y yo conmigo me ha dado a los mañeros y no voy a tener a los mañeros jamás pero sí vamos a una campaña una como dice la más que nada que no va a ver así como nos sigamos para otra semana vamos a ganar dos mañeros no le vamos a la vamos a su ley gracias si no le doy otra palabra la palabra es un testigo por supuesto un testigo que hoy es el diario de la manera de negociar esto es lo que es negociar ya intentaron negociar antes negociar porque ha negociado a los mineros, a los firmados. Eso es lo que hay que evitarlo. Antes, eso es lo que hay que evitarlo. Antes, de separar, de firmar, de volverme a cortar, yo te voy a cobrar político porque esto es viejo. Entonces, al usar, te aparece la palabra mágica. Aparece en el diario de la vida. Entonces, eso, tener en cuenta, vamos a recibir de muchos hijos, muchos intentos de ir separando la unidad y romper ese criterio dando algunas cositas. Eso ya está, cuidado, que nos van a volver con noticias en este tema. Igual van a actuar. Si se han actuado antes, lo van a repetir. Entonces, hay que regular, algo le salió bien. Entonces, hay que procurar que ahora no le salga nada bien. Esa es mi idea de negociar, que van a hacer falta a negociar. Otra cosa es la cosa en particular del griego de defensa, que es un mino hogar, hay que hablarlo afuera, porque son cosas de cada situación, de situaciones muy diversas. Para buscar esta causa común, que tenemos que tener de cargo la ciudadanía y todos nosotros, y después ya las situaciones concretas, legales, que hay que trabajar, pero hay algo más, como dice Alfredo, por encima de lo legal que es injusto, lo legal entre comillas, lo legal de los papeles, y que tenemos que poner en el tapete en la sociedad, y que se vea y que se discute eso. Hay que encargarlo. Gracias. 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 llamamos por lo que nosotros sabemos que salimos en el diario y en este caso nosotros no sabemos qué hacer haciendo que con nuestros abogados no podemos hablar estamos perdidos no 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 pero hasta ahora y yo me voy mañana a su oficina o si yo me llamo me va a decir no quiero hablar contigo porque no no tenés fecha y yo te dije que voy a ganarte por los hijos y qué hacemos y nada esa una tortura que siempre tenemos porque porque hace años que estamos en el diario que perdimos con los hijos nosotros lo que queríamos era por ejemplo decirle doctor nosotros perdimos qué podemos hacer que usted no quiere pagar pero él no nos deja hablar entonces estamos nosotros y no poder hacer nada porque él tiene nuestro documento él tiene el poder y qué hacemos ya no sabemos de quién confiar yo quería pedirle a los abogados ustedes no pueden tienen que tener algún poder otro abogado que les permita ver los documentos ustedes son dueños de su casa y sigo todos ya pero no 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 podemos yo no Increí Él conmigo lo que dice statistically con los discos yo no soy abogado y les descanse esto es innegar es esto es innegar al que está haciendo yo aoun 뻔monia ustedes nos clavían Y que no se leen a la policía, sino que no se leen a la policía, sino que no se leen a la policía, sino que no se leen a la policía. Todo tiene un asiento legal. Usted tiene que saber qué es lo que está haciendo. Es un asiento de expediente. Es un tribunal, es un asiento localizado. En los tribunales nosotros estamos... Es un asiento de expediente. Todo tiene un asiento legal. Usted no tiene por qué movil. Esto es una hora de buscar. Nuestro hombre es un poder que puede ser. No vamos a hacer todo el medio. Usted es un asiento. Nosotros no tenemos ningún papel. Él tiene todo. Nosotros lo que queremos es menos de algo, ¿verdad? Pero él sabe que nosotros le llamamos. Él nos tiene que dar tanto. Y hay que la presencia de la presencia policial, que no se puede hacer la presencia de su reposición, y que su prima es para que el presidente no lo ocupe, pero eso no lo tiene que ser legal, es como ha goleado ustedes. Yo estoy con ustedes, porque hacen todas las mamas, para que hagan un papel. Yo no puedo policialmente la presencia, no puedo policialmente la presencia, no puedo policialmente la presencia de la presencia. Yo no café, no puedo policialmente la presencia. Y hay que estar en la presencia, que no tengo policialmente la presencia peace y además de jefe hospitales de la presencia, que no con catch-up. Y además nadie se dedique a eso uno de los juicios ies, a ver, gente, la presencia, para hacer olmay還是Í o no en la presencia, tiene algún nivel más importante. Pues yo no puedo generar nada, playa, que es laника de las primeras comand bicycialres, y queẫnI a dieta de dictamen, y que es enseñar y que el presencia degan está cuando actua, y que el presidente de la presencia de las primeras, por qué necesitamos los documentos nos dijo ahora cuando tomó de esta plata que vamos a poder como moza que en el momento de ustedes y le dijo a mi marido andate a ver nosotros también sobre dos como moza que no podemos tener derecho a cortar esa plata pero en todo eso nos pide y estamos nosotros a nosotros porque el cliente es el cargo de la ciudad de la ciudad de la ciudad tiene remedio de pensar Ahora, por ejemplo, de esa parte estamos más tranquila porque somos 11, y no podemos hacer nada con él. Gracias. ¿Por qué? Lo que no tienes más es que no tienes compañeros. ¿Por qué no tienes problemas? ¿Eh? Otro ejemplo, si me acuerdo al tema del año 2015, murió la persona de un medio, ha dado la respuesta a todos. Daniel Montielos, la fue matando en un pita y la hace un día. ¿Debería evitarlo? ¿Por qué? Porque tenía mucho problema. Y nos vamos a poner así. que no hay problema porque el primer sustituto que sacó, pues justamente, es el gobierno de Mayán. Uno de los que sacó, pues el gobierno de México, que estaba en la ciudad con el mando de los millones de habitados. Por eso, de la red de la justicia nacional, se crea en el Estado, en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad, por esa razón, que no sacaban el sustituto, por eso, en el gobierno de México, en esta ciudad, los que están en la ciudad, también, se deja, funcionar y, en este estado, se deja, en esta ciudad. Buenas noches, Manuel, que no lo sufría o ahora, la Junta Municipal, que no lo sufría, pero hay mucho que tener, con usted, con usted, con usted, para, eh, para, y y y y y en una reunión como esta, ¿verdad?, se vayan exponiendo todos los participantes del problema, ¿verdad? Pero yo entiendo, ¿verdad?, que debe haber alguna gente que está recibiendo la solicitación de regulación de los horarios, los agentes que están recibiendo los hermanos, ¿verdad? Yo pienso que debería centrarse, ¿verdad?, las discusiones que se asisten, sea procesal, sea legal, también en cuanto a acciones ciudadanas, que se tomen acciones directas, ¿verdad?, para tratar de revertir esas situaciones. Yo creo que eso no tiene en las personas lo que ahora están en juego, y es lo que los sentimientos que sí tienen en este momento, ¿verdad? Aquellas personas que reciben su notificación, bueno, que se interpongan las relaciones de todo el término, y la gente que se atiende es un malo discurso, ¿verdad?, que se ve a la forma de revertir, ¿verdad? Eso es lo que me parece a mí, que se debe, bueno, esta afectada a la situación debe preocuparles en este momento. Nada más. Gracias. 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 y y y y y y y a la forma ya no 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 y y y y y y y Y eso nos gusta mucha reflexión, porque como tenemos que hablar de la gente sobre acudir a la vida, que eso nos tiene que hacer un poco, digamos, una creación en la venta, en el caso de mí, a ver si hay una respuesta en función contra el acero, ¿verdad? A ver si hay una respuesta en función contra el acero, en la venta, en la venta, en la venta. A ver si hay una respuesta en función contra el acero, en la venta, en la venta, en la venta, en la venta. A ver si hay una respuesta en función contra el acero, en la venta, 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 en la venta. A ver si hay una respuesta en función contra el acero, en la venta, en la venta, en la venta. En la venta, en la venta, en la venta, en la venta, en la venta. A ver si hay una respuesta en función contra el acero, en la venta, en la venta. de la comunidad, no por nosotros los abogados, sino por la movilización y sobre todo la unidad de ustedes. Y voy a recargar algo que es la fortaleza que ustedes tienen en su corazón, la mística en todos esos diez años. Ustedes tienen una mística que es una experiencia muy inútil, muy especial, que cada uno de ustedes tiene, que son los cuatrocientos ángeles que están en el corazón de mujeres. Esta mística es lo que les puede sostener para continuar esta vida y para vencer a esta imaginaria y apólica y catálica de su vida. Yo siempre por la experiencia, las mismas experiencias particulares en mi vida. Por eso que todo es el marco paraguayo, es la experiencia dolorosa. Y por lo que he observado, va a ser un seguimiento de la lucha de ustedes en su corazón muy interesante. Mantenla. En esta música van a tener la fuerza para la unidad, van a tener la fuerza para separar a la gente, superar la atención. Y van a tener la fuerza para volver a vencer de nuevo a estas maquinarias. Porque ustedes ya me hicieron a la encuñar y estoy seguro que con esa mística, los cuatrocientos ángeles, con esa pobre cuatrocientos ángeles, van a volver a ganar a esta maquinaria con más fuerza. Y yo les digo, cuáles, miren estos corpos, recuerden esta música, y tú y yo me adelante en esta unidad con más fuerza. Gracias. Yo quería hacer una propuesta. Gracias. 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 Gracias.